Después de que Valentina Crespo denunciara públicamente que su padre, el actor Ricardo Crespo había remetido íntimamente en su contra, por varios años, ahora por primera vez en exclusiva. Su madre, la expareja del actor, ha salido a dar sus propias declaraciones. María Angélica Rodríguez Cruz mencionó que su hija es una niña con mucha resiliencia, muy valiente, por no haberse quedado callada. En estos momentos Ricardo está a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Normalmente el agujador es un experto mentiroso, es un experto manipulador y es muy difícil darte cuenta. A través de una entrevista con el programa Venga la Alegría, María Angélica explicó que su hija nunca tuvo signos o síntomas visibles de que alguien había remetido íntimamente en su contra. Sin embargo, ella mencionó que cuando Valentina le platicó por primera vez, ella no dudó ni un solo segundo y todo el tiempo le creyó. María Angélica mencionó que primero que nada, la movió el amor por su hija. Ella quería que se sintiera apoyada, que se sintiera protegida por ella. Entonces, en ese momento lo que hizo fue decirle que era muy valiente por haberle contado. Y pues le agradecí la confianza que tuvo conmigo y nunca dudé ni un segundo de lo que ella me estaba contando. Después de haber levantado las denuncias y que Valentina Crespo dio a conocer su situación, María Angélica explicó que ahora las metas de su hija es que otras mujeres que lamentablemente estén pasando por situaciones similares, no se callen más. En esta misma entrevista también se le preguntó a María Angélica que si ella en algún momento no se dio cuenta que algo extraño estaba pasando en la vida de su hija. Ella contó que efectivamente en el caso de muchos menores que han sido arremetidos íntimamente, hay características muy muy visibles, pero en el caso de su hija no fue así. La vida de Valentina era muy normal, pero ahora en retrospectiva ya que su madre sabe por lo que pasó, dice que hay cosas que ahora por fin está entendiendo. Mi hija se enfermaba mucho de la garganta y del estómago, pero era todo el tiempo chiquita, pero nunca te imaginas que era por algo así. En algunos casos cuando los menores han sido arremetidos íntimamente pueden llegar a ser muy introvertidos. En el caso de la hija de María Angélica no fue así. Una de las preguntas principales que le hicieron a la expareja de Ricardo Crespo fue cómo se encuentra en estos momentos su hija. Ella respondió que no ha sido un proceso fácil, que hay días muy buenos, pero que también hay días muy muy malos. Pero aún así en repetidas ocasiones dijo que estaba muy orgullosa de su hija, por toda la fuerza que había demostrado. Y que de esto tan negativo que hemos vivido con familia, que ha vivido ella, salga algo muy positivo para ella. Ahora el principal sueño de Valentina Crespo es que otras mujeres hablen. Es el más grande sueño que tiene, invitar a todas estas personas a que si están viviendo por momentos similares o si alguien está arremetiendo en contra de su vida. Aunque se viva con dudas, con tristeza y con muchos sentimientos encontrados, se tiene que hablar. No obstante, a pesar de las buenas intenciones, la familia también ha pasado por muchísimas críticas a través de las redes sociales. Después de darse a conocer la noticia, Valentina dio a conocer que ella ha sido señalada y muy criticada en su propia escuela. Estos comentarios tan fuertes vienen de sus propias compañeritas, las cuales, al igual que Valentina, son mujeres. María Ángela comentó que durante toda nuestra vida se nos ha hecho muy fácil juzgar, que eso es algo que ella quiere que se detenga, pero que principalmente pare el tema de arremeter íntimamente en contra de una persona, diciendo que espera que nadie más tenga que pasar por una situación así. En muy poco tiempo, Valentina Crespo ha crecido muchísimo. Ella ha tenido tanta fuerza y valor de hablar que lamentablemente muchas personas no lo han comprendido. Después de comentar que la criticaron y la señalaron a través de redes sociales, Valentina quiso cambiar la privacidad de su cuenta. Ahora únicamente pueden ver sus publicaciones, sus más de 30 mil seguidores. Sin embargo, esta no es la primera vez que la joven de 14 años es señalada y criticada por denunciar a una persona que es la culpable. A los pocos días de haber celebrado el Día Internacional de Mujer a principios de marzo, Valentina estaba realizando un video en vivo en su cuenta de Instagram. En esta le pedía a la gente que por favor dejaran de señalarla, porque le estaban cuestionando por qué sonríes en tus fotografías. Si supuestamente has vivido esto, si supuestamente tu papá ha arremetido íntimamente en tu contra, ¿por qué sigues subiendo cosas a redes sociales? En respuesta, Valentina con sus propias palabras dijo, no porque esté pasando por un momento malo, significa que no habrá días buenos, no todo el tiempo voy a estar triste y con lágrimas en los ojos en mi cama. En otra de sus historias, Valentina con mucha tristeza comentó que efectivamente a ella sí le cuesta mucho hablar del tema y que en estos momentos se encuentra todavía en el proceso de recuperarse emocionalmente. Ha pasado poco más de un mes desde que Ricardo Crespo fue detenido por las autoridades en la Ciudad de México, por lo que todavía su caso sigue abierto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.